Ya, tenemos todos, somos importantes, tutoría, primer año y secundaria, profesor, Néstor Esteban, Matilde Navidez, o sea yo. Tenemos el primer caso, ¿no? Muy bien, vamos a ver el primer caso. El profesor dice, a ver, formen grupos de tres para hacer el trabajo. Eso es lo que dice según el caso uno. Bueno, Adela y Elena están juntas. Rocío, que está sola y no tiene grupo, se acerca a Adela y le dice, ¿puedo estar en tu grupo? En ese momento Elena le dice en el oído a Adela. Con ella no, no sabe ni hablar bien. Adela entonces le contesta a Rocío, no, mi grupo ya está completo, júntate con otros. Eso es lo que le dice. Entonces, entonces el profesor luego le pregunta a todo el grupo, las siguientes preguntas. ¿Qué hemos visto? ¿Qué pasó con Rocío? ¿Cómo se habrá sentido? ¿Por qué Adela y Elena hicieron eso? ¿Estás de acuerdo con lo que ellas hicieron? ¿Qué problema nos muestra el caso? Muy bien. Entonces lo que van a hacer ustedes en ese primer caso es lo siguiente. Ustedes en su cuaderno, ¿sí? Que deben tenerlo en la mano siempre. En su cuaderno ustedes van a responder esas preguntas que están aquí. Esas seis preguntas que están ahí les van a responder ustedes. ¿De acuerdo? Lo van a responder. Solamente ustedes van a escribir, ponen caso 1, escúcheme lo que van a hacer. Van a escribir en su cuaderno, caso 1, ¿sí? Van a colocar las seis preguntas que están ahí y le van a dar respuesta a cada pregunta, ¿no? Pone, ¿qué hemos visto? Y tú pones según tu opinión, ¿sí? Según tu opinión, ¿qué has visto tú según el caso que he leído hace un momento? Igual, ¿qué pasó con Rocío? También tiene que responder. Entonces, lo que van a hacer ustedes es eso, ¿no? Lo van a escribir en su cuaderno, las seis preguntas, van a responder las preguntas, le toman una foto y me lo mandan al WhatsApp. ¿Sí? Yo voy a escribirles acá mi número de WhatsApp para que ustedes puedan responder esas preguntas. ¿Vosotros? Dígame, señor. Dígame, ¿le escucho? ¿Cómo se ve en vos? Te vas a devorar más. Si querés bien rápido, bien. Si eres bien rápido, perfecto. Ya, ese es mi número, por si acaso. No es el otro número, es el número que les he enviado yo. Yo ya cambié el número hace algún tiempo. ¿No? A ese número me escriben al WhatsApp y me mandan imagen, por favor. ¿Respondan así preguntas? ¿Cómo que cuál? ¿Estas que están aquí? Cierto, no se veían. Cierto. Ahí están, muchachos. Ahí están, muchachos. Cierto. Cierto. Si bueno. Toda laástica. Cierto. O hecho. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Solamente copiamos las preguntas y las respondemos? Claro, tienes que copiar la pregunta y responderla, según tu criterio. ¿Cuál es el título? Caso 1. Ah, el título, acá está. Pero coloquen caso 1, no nos enredemos con el título. Al final yo les digo cuál es el título de la clase, ¿no? Todos somos importantes, es el título. Pero lo importante es que se puedan hacer ahorita eso, para que ganen tiempo. Amén. 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 el profesor envía las preguntas las preguntas con las respuestas claro con escaso uno coloca la pregunta y respondes las ojo no una por una las seis preguntas que están ahí las respondes le tomas una foto háganlo pequeño para que no estén enviándolo por partes se sugiere eso para que se les haga más fácil a ustedes ojo Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. A ver, estoy revisando justamente. Muy bien. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Estoy entrando. Falta una pregunta. Falta una pregunta. Aymar. Falta una pregunta. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Y... Vamos a ver. 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 Falta una. Vamos a ver. 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 Muy bien, Sánchez. Vamos a ver. timer. Salta. Muy bien, Sánchez. muy bien, de los 6 solamente voy a presentar 3 hasta ahorita falta faltan algunos faltan algunos faltan algunos faltan algunos faltan algunos faltan algunos sabes no faltan Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.